Bien, pues decía que Dios concede las gracias a los hombres y los santos interceden por nosotros para que nos las concedan y la eficacia de la intercesión de los santos varía, unos tienen más poder para un Dios que otros, unos tienen poder especial para ciertas gracias y otros para otros. La eficacia de las súplicas de los santos en el cielo depende de la unión que tienen con Dios, es decir, que esta unión con Dios corresponde a los méritos que han adquirido en la tierra. Cuanto más santos hayan sido en el mundo, más unión tienen con Dios en el cielo. Y cuanto más unidos estén con Dios, más participarán de esas gracias. Entonces, cuanto más unidos están los santos con Dios, más son amados por Él y las peticiones de las personas queridas son mejor atendidas. Además, los santos cuanto más unidos están con Dios, con más interés buscan su bien y con más insistencia intercederán por ellos. La intercesión de los santos es también eficaz para obtener determinadas gracias. Depende de los méritos que adquirieron en sus diversos estados y ocupaciones aquí en la tierra. Y quien mereció, perdón, quien mereció muchos y se santificó padeciendo una enfermedad determinada o soportando cierta clase de martirio o ejerciendo un oficio o profesión, tendrá interés especial en ayudar a los que padecen la misma enfermedad o ejercen la misma ocupación. Es lo que tiene en cuenta la Iglesia al escoger patronos para los diversos oficios y profesiones. Sobre la luz de estos principios puede conocerse la eficacia y amplitud de la intercesión de San José. La unión de San José con Dios en el cielo es más íntima que la de todos los santos y sólo es superior la de la Santísima Virgen María. Unión íntima con la divinidad, pues su santidad y su gloria y por consiguiente su caridad supera a la de todos los santos. Entonces, la eficacia de su intercesión tiene que ser mayor que la de todos los santos. Unión también con Jesucristo, merecedor de todas las gracias, propietario de todas las gracias. Nadie en la tierra vivió más íntimamente unido a Jesús, excepto a su Santísima Madre. Y otro tanto sucede en el cielo. Su influjo sobre Jesucristo crece por los cuidados que le prohibió en la tierra, porque mucho se sacrificó por alimentarle, por cuidarle. ¿Qué otro santo ha sido capaz de hacer lo mismo que San José por Jesús? Jesucristo, que es premiador, espléndido, tendrá como sumo gusto en complacer al que hizo con él el oficio de Padre. Entonces, según esto, quien más influencia tenga con Jesús, con la Santísima Virgen, más podrá interceder y con mayor eficacia. ¿Y quién estará en el cielo más cerca de la Santísima Virgen que su querido esposo? ¿O quién tendrá más influjo o influencia que él? Por los vínculos que les unen, por el agradecimiento por los servicios que le prestó en la tierra y por lo que se ayudaron mutuamente a santificarse. Por eso dice San Bernardo, por José somos conducidos directamente a María y mediante María a la fuente de toda la santidad, Jesucristo. Entonces, de las ideas expuestas se deduce que el patrocinio de San José es universal, que se extiende a toda clase de gracias que debemos esperar de Dios, materiales y espirituales y a toda clase de personas que puedan recibir los beneficios de la redención. Es conocido el testimonio de Santa Teresa de Jesús que dice, No me acuerdo hasta ahora de haberle suplicado cosa a San José que él no haya dejado de hacer por mí. Me parece que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida a mi petición, él la interesa para más de un río. Es cosa que espanta a las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado tanto del cuerpo como del alma. Que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre a todos. Eso es lo que dice Santa Teresa. Y el Papa León XIII dice que todos, de cualquier condición o lugar que sean, se encomiendan y se entreguen confiadamente al patrocinio y tutela de San José. Y aunque el patrocinio de San José sea universal, según lo que hemos dicho, este patrocinio se extiende de modo particular a las personas que viven en circunstancias parecidas a las que él vivió. Y sabemos que él fue la cabeza de la familia, modelo y protector para que los padres cumplan sus deberes. También fue obrero y artesano y todos ellos deben acudir a José a buscar en él algo que imita. Es ejemplar y modelo de vida perfecta, modelo de vida activa, porque todas sus obras, sus trabajos los realizó con toda perfección, encaminándolos a alimentar y a vestir a nuestro Señor. Y es modelo también de vida contemplativa, porque nadie como él tuvo la oportunidad de contemplar y de tratar continuamente al Hijo de Dios. Jesús, le tuvo en sus brazos innumerables veces, le besó, le estrelló contra su corazón, siempre mirándole, siempre pensando en él, siempre trabajando por él y siempre queriéndolo. ¿Quién ha tenido comunicación más íntima con Jesús que San José? Patrono, en fin, también de los moribundos. Pues nadie como él estuvo asistido en los últimos momentos con la Virgen Jesucristo a su lado. Bueno, como él, como es, lo que él más desea es que todos tengamos una muerte semejante a la suya. Le decimos hoy al Señor, entonces, que queremos ser fieles, como San José, entregados a nuestro quehacer divino y humano en la tierra, como lo fue San José, sabiendo que de ello depende el sentido de nuestra vida toda. Número del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.